Yo soy Ricardo Andrés Tavares, tengo 13 años. Mis amigos me dicen chuki, meñique, tachuela, piquiña, enano, duende, castín. Bueno, una variedad. Vivo en Bogotá, la capital de Colombia, hace como cinco años. La mayor parte la he vivido en los saltos de Cazucá, que han sido como tres años. Vivo con mis padres, mis hermanos. Nosotros venimos de Cumbarco, Quindío. Tuvimos que dejar nuestra finca. Ellos empezaron a pedirnos todo lo que teníamos ahí, ganado, alimento. Pero un día resultó que el jefe de ellos le dijo a mi papá que le dejáramos llevar a mi hermana. Mi papá dijo que no. El jefe se puso todo bravo y dijo que nos teníamos que ir de la finca. Que si no íbamos, mi papá corría con el riesgo de nuestras vidas. Mi papá nos dijo que cogiéramos lo primero que pudiéramos para irnos de ahí. Y mi papá estaba pensando irnos a otro lado del pueblo. Con mi mamá decidieron que nos veneramos para acá, para Bogotá. Ahí fue cuando pasó el camino. Nosotros llegamos con la ilusión que nuestra familia nos iba a coger bien. Pero cuando llegamos, nos recibieron con ese rechazo, creyendo que íbamos a estar desostenidos ahí toda la vida. Mi papá se aburrió de esa situación y comenzó a trabajar. Y al término de un tiempo ya tenía plata ahorrada y fue cuando pudimos comprar un lote acá en Atos de Cazucá. Ya lo hemos ido mejorando y tenemos lo más importante que es un piso y un techo donde vivir. ¡Mami! ¡Mami! ¡Que mami! ¡Que mami! ¡Que mami! ¡Que whisky! ¡Whisky! Venirnos del campo nos ha marginado mucho. Pues uno ya está acostumbrado al río, a los animales, a criarlos. Cambio acá en la ciudad es muy diferente porque si acaso puede tener uno un pollito y si tiene dónde y con qué mantenerlo. Yo no sé, aquí todo es en bolsa, es que agua en bolsa, leche en bolsa. Nosotros allá en la finca comíamos de lo que cultivábamos. Aquí todo es plata, si tiene plata lo puede coger, si no, pues no. Gracias. A este barrio llega gente desplazada, huyendo de la violencia, como lo hicimos nosotros. En este barrio existen grupos de limpieza social que se quieren tomar la ley con sus propias manos. Estos grupos lo que quieren es callarlo a uno, metiéndolo a la lista negra, quieren que uno se deje mandar de ellos, pero ellos saben que hay una lucha y una guerra por ganar, salamos a ganar nosotros, los que hacemos algo por nuestro barrio, por nuestra comunidad, pero sobre todo por nuestras familias que se tengan. A pesar de este miedo, yo no me quedo quieto, practico la capoeira que es un arte marcial brasilero, practico la guitarra y sigo componiendo rap, porque yo sé que alguien se va a interesar en mis canciones y va a cambiar todo lo malo que yo digo en ellos. ¡Aplausos! Mi gran aspiración es ser un gran rapero, pero esa es una parte de mis aspiraciones. La otra parte es ayudar a mi gente de los saltos de Kazuka, a la gente de mi barrio, pero ayudarla cantando, rapeando la verdad. Yo, hermano, con Manuel, nuevamente cantando. Ander tiene miedo de que lo silencien, que le sellen la boca sin dejarlo hablar, por eso encanta, para expresar todas las ideas que por su mente han pasado. Tiene un gran talento de que los conflictos que han pasado en su barrio, le saca un radio de una manera especial, así por igual. Él tiene un sueño, es de ser raperos, yo, lo de arriba, con sabor. Mira que él no tiene pelo en la lengua, dice lo que siente y lo que pasa en su barrio, dice lo que siente y lo que pasa en su barrio. Pues para cantar, él dice lo que quiere, y ese es su miedo de que vengan y lo callen yo. Puro talento colombiano, del Tolima y Tumaco, para ustedes, polimorfo, viva un borde, listen up. Puro talento, del Tolima y Tumaco. Puro talento, del Tolima y Tumaco.